que está sonando manuel turizo venga ya viene lo bueno pero número uno recuerden que manuel turizo activó lo de que otras personas ocupen su contenido youtube nos va a dejar que todo este vídeo musical podamos reaccionar a él ustedes saben que youtube ahorita está con los derechos de autor al máximo siempre lo estado pero hay artistas que te permiten y hay artistas que no así que espero no te molestes si este vídeo dura un minuto 30 segundos dos minutos yo quiero que dure tres minutos con 10 que es lo que dura la canción vamos a darle play mencionar que le han sentado muy bien los años a manuel turizo que yo recuerde lo conozco desde hace cinco años desde que sacó la canción deja la que vuelva con piso 21 la con buena esa canción la conocí por mi novia actual y pues ahí fue que me empecé a involucrará en música latina está hermosa digo aparte con turizo hace un dúo de maravilla el toque argentino o sea prácticamente lo que hace que manuel está el tema nos está dejando morir porque lleva 24 horas colgado en red y ya va para 10 millones lamentablemente yo reaccioné muy tarde y lo vuelvo a decir si tiene realmente nos nos brinda esa posibilidad de que bueno aquí tengo el botón se llama a ver permítame se llama muestreo de shorts permito a otras personas crear shorts o partes de este vídeo hay artistas hay productoras de los artistas que activan esta opción que es permitir que las personas usen este contenido cuando bueno al menos yo tengo entendido que si este botón o esta opción más bien dicha opción no la activan en el vídeo del artista a nosotros que hacemos reacciones nos cuesta demasiado sacar un vídeo limpio a esto me refiero con que de repente ustedes se molestan porque entran al vídeo y dice reacción y dura un minuto 45 y simplemente están las opciones y están las partes en las que yo doy mi punto crítico positivo y ya no corre bien la canción es por esto de que el muestreo de shorts a veces que el artista no nos permite como por ejemplo en el área de straight kids ellos siempre permiten que uno reaccione a su contenido permite que las personas usen su contenido hace poquito subí apenas el vídeo de carol y contestó y no nos dejó no está activa su opción en ese vídeo así que si ustedes dicen bueno y porque hay personas que si hacen vídeos y corre todo 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 hay veces que youtube por lo que es la analítica te pide que pongas un cuadrito así no disfrutas bien el vídeo o tienes que usar por ejemplo un sonido externo como esta bocina o como alguna otra cosa que está sonando por allá y que son a la canción modificada entonces a mí no me lo personal no me gusta traer así los vídeos espero que entiendan eso pero de tomos el vídeo original lo dejo en la descripción sin dado caso manuel turizo y tini no tienen activados esta opción sale gracias por ver la reacción y vamos a continuar y perdón que me tarde pero bueno aproveche este espacio porque vas y bueno amigos creo que fue todo en lo personal está muy padre lo que es este vídeo de turizo contini si te ha gustado no olvides apoyarnos se me ha congelado la cámara dios mío que tengo un problema ahí con el no es el obs no es el obs es el envidia broadcasting a ver para despedirme bien de ustedes ya me estoy tomando otros otros minutos otros instantes ahí está amigos esta cámara canon me está sacando canas pero bueno mil gracias a toda la gente que nos está apoyando que está reaccionando que está comentando que está compartiendo si vienes de twitter o facebook muchas gracias por el apoyo no olvides por ahí apoyarnos con un like comentar y compartir y suscribirte por favor hay que suscribirse al canal para poder crecer y que youtube nos recomiende nos recomiende nos vaya recomendando como lo hace día a día esas reproducciones van en aumento gracias al esfuerzo de todos los que ven los vídeos gracias a mi esfuerzo gracias al esfuerzo de esta pequeña mamalona que está acá y la caja que no sé por qué la adquirí ya no juego videojuegos el series x lo ocupamos para ver youtube normalmente estoy jugando muy poco para la gente que quiera jugar por ahí comentenme si juegan díganme en qué juegan en pc en nintendo en play o en xbox estamos en todo amigos nos vemos en la próxima mil bendiciones a todos les envío un caluroso abrazo cuídense mucho adiós por cierto no olviden suscribirse amigos bye bye